Hollywood se va de boda. A la noticia de que la actriz Dr. Barrymore volverá a pasar por el altar con su novio Will Copelman durante este 2012, se une otro compromiso por todo lo alto. El de Justin Timberlake y Jessica Biel, que tras reconciliarse hace apenas unos meses, han decidido que su relación es mucho más fuerte que infinitos rumores de crisis y quieren confirmar su amor convirtiéndose en marido y mujer. Y de nuevo ha sido la Navidad, una de las épocas más románticas del año, el escenario escogido para que Timberlake le propusiera matrimonio a su chica. Según la revista Us Weekly, la pedida tuvo lugar en un centro de esquí en Jackson, Wyoming, donde la pareja ha pasado unos días de descanso. El lugar ideal para demostrar su amor ya que ambos se consideran amantes de la montaña. Comenzaron su relación hace cuatro años y medio, aunque pasaron varios meses separados a comienzos de 2011. Pero entonces se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro y el amor volvió a unirles para oficializar su vida en común pasando por el altar. Todavía no se conoce ni la fecha ni el lugar del enlace, pero seguro que será una boda por todo lo alto. Ambos disfrutan de un gran momento personal y también profesional, ya que Justin encarnará a Elton John en su biografía, mientras que Jessica Biel, que tiene en la cartelera española Noche de fin de año, también estrenará en 2012 dos largometrajes. Y ahora suenan campanas de boda para un 2012 de grandes acontecimientos en el mundo de las estrellas. Y tras pasar por varias relaciones tanto Justin de 30 años como Jessica de 29, ¿será esta la definitiva?